Te vas a quemar eh? Vos No, vos No, salí muy negra Y así salí más o menos Si Se va a quemar la nena con el mate No Si No No sabe A ver A ver Encima es como con los pelos parados Mirá Mirá Uy, quedaste grabado Te estoy grabando Le agarró la locura Oh no, si anda muy bien eh A ver, no me hago Eh No 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 Gracias.